La fase 3 de Transmilenio Escalofriantes cifras reveladas por la Personería de Bogotá demuestran que más de 360 colegios en la capital del país están rodeados de expendidos de droga, venta de licores y juegos de azar Alarmantes cifras presentadas por la Personería de Bogotá dan a conocer que en más de 365 colegios distritales de la capital del país existen más de 1100 establecimientos de venta de bebidas alcohólicas Según el Ente de Control Distrital, los establecimientos se encuentran ubicados a menos de 200 metros de las instituciones educativas Adicionalmente, el Ministerio Público Distrital advirtió que son más de 300 los establecimientos que ofrecen juegos de azar y máquinas denominadas el bazuco electrónico Entre tanto, aseguran que estas prácticas conllevan a que los menores se sean expuestos al consumo de drogas y a que los despedidores se fortalezcan traficando las sustancias alucinógenas A continuación, nos traemos a localidades más afectadas Top 10 localidades con más establecimientos de bebidas alcohólicas en los alrededores de los colegios Kennedy, 170 negocios Bosa, 150 negocios Ciudad Bolívar, 124 negocios Barrios Unidos, 82 establecimientos Suba, 81 establecimientos Usme, 71 negocios San Cristóbal, 71 negocios Usaquén, 8 negocios Tonjuelito, 51 negocios Las 5 localidades con más juegos de maquinitas son Kennedy con 65 Bosa con 47 Ciudad Bolívar con 45 Suba con 31 Usme con 30 negocios Finalmente, ante los hallazgos presentados por el Ministerio Público Distrital solicitan a las autoridades locales cerrar los negocios de venta de licor y maquinitas que no pueden funcionar cerca de los establecimientos educativos y a realizar operativos para capturar los llamados y daros que circunan los centros de enseñanza El IDU devolverá los dineros